Ey Suburubú, 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 suburubú Esto solo acaba de empezar Acaban de empezar mis pasos A pesar del tiempo atrás El que se suma a mis recuerdos Parte arena y parte cal He sentido fuerte el temporal Temí que darme a la deriva Bajo el cielo en alta mar Pero tenía bien adentro Mi timón y mi verdad Así me reconozco Así siento Así me reconozco Así soy Solo es cuestión de corazón Del que tengo yo en el pecho Pero es que cantar me han hecho Solo es cuestión de corazón Porque late en lo profundo Así me lo dice el mundo Suburubú, 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 suburubú Esto suma y suma Esto suma y suma más y más Mi tren se pone ya en camino La estación se queda atrás Ahora me llevo lo que es mío Lo que sobra no vendrá Así me reconozco Así siento Así me reconozco Hoy así soy Así soy Solo es cuestión de corazón Del que tengo yo en el pecho De los que cantar me han hecho Solo es cuestión de corazón Porque late en lo profundo Así me lo dijo el mundo Oye cantar mi corazón Porque late en lo profundo Así me lo dice el mundo Así me reconozco Así siento Así siento Así me reconozco Hoy así soy Soy Solo es cuestión de corazón Del que tengo yo en el pecho De los que cantar me han hecho Solo es cuestión de corazón Porque late en lo profundo Así me lo dice el mundo Oye cantar mi corazón Oye cantar mi corazón Oye cantar mi corazón Así me lo dice el mundo